Hola, bueno vamos a peluquearnos, vamos a inventar peluquear a ver como nos va con Simón. Yo no conozco mucho lo de los números, pero pues... Mira, el número no es el que más corto. Ay no, ¿qué haces? Ay no, yo sonor de amor. ¿O pom? Mirá. Moca, no somos monstruos. Jacky. Fíjate que te va a hacer muy mucho Sí ¿Tocaron siempre? ¡No! ¡No! De nuevo este Simón Accidente No, 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 va a quedar aquí, le va a gustar más Va a ser como James Mira bueno, aquí yo le puedo hacer Y no corta nada Ah sí Simón, mira aquí ya te ves muchísimo mejor Solo toca aquí como subirla un poquito y ya Así es como lo tiene ¿Cómo se llama? James No, tu amigo Preferí a mi pelo largo, te con una cebolla Que esto No, no corta Vas a ver qué vas a decir, bueno, si le gustó Aquí estamos tratando de mejorar ¿Cómo se llama eso? El héroe El finado El finado Ay, no, para ellas están en el chat Es un día recontrol, estaba todo grabando porque Bueno, ya terminamos de pelujear a Simón No fue tan fácil La vez pasada me quedó mejor Pero Pero Le hice un loop Especial ¿Te asustaste mucho al principio? Sí, me asusté ¿Pero qué tal? Más o menos Más o menos No, te ves bien Mira, antes estaba re mechudo Quedaste como un futbolista Bueno, nada Es cuestión de De ir aprendiendo Ya que no podemos salir de casa En estos días me toca a mí Pero ahí estuvimos Con Juanita Haciendo esto Y lo hago Y tú lo haces